La misión es simple Aseguren más efectivo que el enemigo ¡Ese no es la zona de defensa! ¡Prepárense! 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 ¡Prepárense alerta! 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 ¡Gracias! 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 Extracción en espera Marquen la zona de aterrizaje ¡Gracias! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Yo conduciré. Sentaré adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radar personal en el vivo arriba. Sigue a alguien. ¡Presta! Voy a ir al lado 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 ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Enemigo entrando en el área ¡Lanzando humo! 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 ¡DETENGO! Radar personal enemigo arriba. Sigue a alguien. Helicóptero de ataque enemigo en el área. Derríbenlo y recogen en el efectivo. ¡Enemigos! ¡Susparto! ¡Adiós, ¡Susparto! ¡Gracias! Todo claro. Pájaro en camino para recolectar el efecto. UAV enemigo arriba. Bolsa lista. Pájaro listo para depositar. ¡Cuidado de disparar! ¡Me están disparando! Cargamento asegurado. Helicoptero abandonando la zona. Toda la carga depositada. Extracción regresando a la base. ¡Me dieron! ¡Vamos! Olviden lo que dije. ¡Vamos! Olviden eso último. Ubicación marcada. Adelante. Todo claro. Pájaro en camino para recolectar el efecto. Enemigo entrando en el área. ¡Enemigo! Helicóptero en posición. Bolsa lista para el depósito. Por aquí. Por aquí. Encontré un banco. Estráfico regresando a la base. Cargamento asegurado. Extracción regresando a la base. ¡No disparan! Radar personal enemigo arriba. ¡Sigue a alguien! Radar personal enemigo arriba. ¡Sigue a alguien! ¡Señigo en la parte! ¡Qué prioridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo!